Que guapo estás Hola hermosa, maravillosa, pinchosa, persona de mi club Estoy en la pizzería de Bella Roma de Andrea Bienvenidos a todos, ¿cómo estamos? Voy a hacerle como probando cosas con sabor a pizza de Italia Le trae unas cosillas, son cosas que yo me como A ver aquí, ¿qué te parece? ¿Puedes probar? ¿Dar una opinión? Le come chía con el yogur griego desnatado No, no, tampoco es eso Le trae unas cositas con sabor a pizza Y bueno, igual no le gusta o igual encanta que un chavo Igual le gusta Tenemos unos antilles de sabor pizza A mí me gusta Para matar un pizzería y yo Tus pizzerías están en todas partes Este señor es la leche Saca pizzerías por todas partes Vas a matar un pizzería Vas a Marluís pizzería Vas a Barcelona y resulta que tiene una pizzería Yo así no puedo hacer dieta Pero vas a Italia y no está Es que Mediterráneo De tomatita Doritos Este es un producto nuevo que vi el otro día y pensé ¡Aaah! Doritos sabor pizza Salsa de tomate para pizza Esto lo puso yo para pizza Hay que echar un color raro, parece Salsa de tomate para vampiros Esto es de bacon Pero es para que digan Así entra más en el entorno pizzeros Siento que se está comiendo una pizza de bacon Además los pizzerías ya no comemos No, tampoco todas las pizzas Aunque estén buenas Comemos pizza marguerita normalmente La más sencilla Me puedo esconder en tu pizza ¿Me ves? No me ves ¡Hola! Hemos traído también un tofu Este de aquí Este tofu de aquí Sabor pizza ¿Existe el tofu sabor pizza? No, sí, no sabía que existía eso Pero existe ¿Con qué empezamos? ¿Con ensalado? Podemos empezar por ensalado Podemos empezar por ensalado ¿Cómo nos invitáis a los españoles? Nosotros invitamos a todo el mundo Pero a todo el mundo también nos invitamos ¿Cómo invitas a un español? Nunca lo había pensado ¿Verdad? Nunca había pensado como invitar a un español Yo quería que más te metas Puesto al jamón serrano Pero el del líder es una mierda ¿No? Es en español Pero así es súper tío Sí, el español es un poco extraño Es que los españoles sois vida pura, ¿no? ¡Alegría, vida, eh! No, el español... ¡Fiesta, fiesta! Me encanta muy poco El italiano es como... ¡Eh, a menos! Es que nosotros me vengo a las manos Hablamos, gesticolamos El español es como... Te voy a pegar Hablamos... Sí, no, es el vasco Pero tú estás invitando a un vasco Te estoy invitando a un vasco No, estoy... No sé invitar a un español Y soy español Es muy lamentable Toritos Empecemos con el Toritos Y tengo que sacrificarme Te va a gustar Yo sé que te va a gustar Ya lo verás Que poco me conoces Bueno, no huele a pizza Pero huele a tomate deshidratado Huele a hongos podridos ¡Ah, me gusta! No tiene sabor ¿No tiene sal? ¿Tiene sal? No sé, es como... Sin sabor Es que se coma ruchada de alasata esa misma En vez de azúcar al café le echa sal Tiene su polvito de su sabor Tiene sabor a peperoni A mí no me parece Esto me lo comería si pasara hambre por una semana Yo creo Al, al, al... Tendría que elegir entre un gasto y un Dorito No Yo creo que comería el Dorito Tiene que ponerse a hacer la tele viendo el Dorito Y ya empezamos muy mal con esto Yo le pongo un 7 ¿Un 7? Claro ¿En serio? No sabe a peperoni Mira, pone peperoni Ah, pone peperoni No, ve peperoni Pero no sabe a nada Además, el peperoni debería picar un poquito Y esto no pica Eso te doy la razón, no pica Debería picar Una puta mierda Que quizá cuánto tiempo estuvo aquí encerrado Antes de la pandemia esa ¿Qué nota le pone? ¿Eh? Un 2 Un 2 Dorito es muy exigente Te veo exigente Eh, sí, son exigentes Usted a estos Doritos le ha puesto un 2 Ya ve hasta la pizza sin gluten Que no te le pone Tenemos pizza sin gluten Y pizza de microondas Te voy a sacar la pizza de microondas No, por favor Sí, sí O sea, se sabía que era así Y no hacía este vídeo No Ahora está calentita Tiene pujentura, mira Uy Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo Es más bueno esto Tía Oh Seguido en las instrucciones Ponía 4 minutos en el microondas Yo lo dejo 4 minutos En el microondas Crujiente, crujiente Te decía que era crujiente Es crujiente, es crujiente Mira, mira, mira Escucha, escucha Cruje, cruje Cruje Yo lo rompo así Porque yo sé Yo sé Yo sé en adolescentes Adolescentes somos muy guarros Aaaaaaah Echin, chine de la pizza Aaaaaaah Pero antes cojo una sida con el dentista Que pase nuevo, por favor Esto me ha costado 2 euros, tío Que cosa más mala Esto yo lo suspendo O sea, le pongo un menos 12 ¿Esto se puede poner un menos 12? Un menos 12, sí Un menos 12 Yo le pongo un menos 12 Está muy malo, eh A ver, criticamos O sea, una crítica constructiva Una crítica constructiva Que le falta co... Le falta cocción en la primera cocción Le falta aire O sea, no ha fermentado esta masa Esta masa la han hecha Y 15 minutos después Han hecho las pizzas Sin dejar fermentarlo La calidad de los ingredientes por arriba Son malísimos Estamos hablando de ingredientes Que se han quemado en 4 minutos Nada de leche Puro sintético La pizza lleva leche Como... ¿Tiene leche? No tengo leche No tiene leche No tiene leche ¿Cómo sabe que no tiene leche? Porque el sabor... Cuando se crema así Normalmente es porque... Tiene mucha materia grasa Y poca leche Yo la probé y no sabe leche De saber no sabe nada Yo le pongo un menos 12 A ver, yo prefiero tu pizza Lleva 8 horas, 9 horas ahí en el mostrador Y mira todavía que blandita Y mira el aire ¿Luego me puedo comer tu aire? Claro Yo le pongo un menos 12 porque está muy mala A ver, eso de que no tiene fermentación Estamos hablando de una pizza de microondas La verdad es que... Bueno, una pizza de microondas ¿Qué fermentación va a tener una pizza de microondas? Pero es que está muy mala O sea, yo si me das una pizza de microondas Al menos que cuando la hagas No suene como un tapón ¿Sabes? Que no tiene ni resonancia, ¿no? No resuena Al menos que resuene Es que no sirve ni como instrumento musical El siguiente producto Lo vi muy interesante Porque es un tofu sabor a pizza Es un tofu sabor pizza Que lo pone, pone sabor pizza Lo pone Fui a buscarlo en una herbolería De estas guay chumbas Y vi pues tofu sabor pizza Y dije, oh, qué bien No pensaba que existía Que podía existir algo así Es un sustitutivo de la carne, ¿no? Prácticamente el tofu Va a ser muy como que... Muy feliz Esto fue sabor a pizza Chichín Chichín ¡Oh, qué bueno! ¡Mmm! ¡Oh, qué bueno que está! Me gusta Bueno, malo no está, la verdad No Oye, qué bueno A ver, no sé si sabéis la pizza ¿Dónde está? No, ¿sí sabe? ¿Qué tiene? Un... Tiene algo picante No, ni eso Pero tiene un... Ni eso Pero tiene como un candy Pimenta así, rico Sabroso, ¿no? ¿Pero de pizza? ¿Tiene que comerlo? No No Yo me voy a comerlo No, simula bastante la carne, ¿no? De pizza no tiene nada, pero el sabor a carne puede ser A mí me sabe... A tomate No, a pollo, no, a tomate Sí, a tomate Sabe como a queso, a tomate Pensaba un poco manzarela Entonces esto sabe a moza de esa A tomate, a queso, a pollo Y a tomate, a tomate Y a todo el resto De pizza Absolutamente nada ¿Qué le pongo un 8 a este tofu? ¿De hecho me hambre? Estoy hambre ¿No tienes hambre? Solo tenía mi perrito Lo siento por lo que lo hacen Lo siento muchísimo Pero... A ver, con esto tu perrito te se atraganta Si quieres comprar una eutanasia barata Le compras el borde de esto Y ya está ¿Qué le pongo al tofu un 8? Un 8? Si hubiera mucha hambre Me lo comería Le pondría un 6 Pero... Está claro que hoy en día Pone la palabra pizza en todo Porque pizza es una palabra súper comercial Que se vende en todo el mundo Vas a escribir pizza Y automáticamente Ha interés a comprar el producto Y por eso creo que se venden muchos productos Con el nombre de pizza Pero... Ni esto parece pizza Ni el tofu parece pizza Hay piel de pimiento aquí en el medio Tiene que ser bueno Con la piel de pimiento Son las sombras de la presidencia de la... No No, no, no está mal Parece una tortilla con... Con pimiento, bueno Pizza Escriben pizza Y se vende Hay que ver qué hay dentro ahora ¿Qué encontrar? Son del dedo de una persona Mira, mira, mira Ah, qué cuadro de dos más monos Mira, mira, mira Tiene pizzer Tiene color tío Esto son... Esto es del Mercadona Así que va a probar algo del Mercadona Y le va a ser exigente Le va a poner nota A ver quién le pone al Mercadona Porque el Mercadona es como... No sé... La madre de España Es como que nos va a ver de comer a todos Pero sí, yo también compro al Mercadona muchas veces Pero esto, por suerte, no lo vi nunca Y si lo ves tú, te da una taquicardia en el pasillo Para mí sí Para mí sí Casillo número 6 Que solo se ha desmayado No sé Huele... Huele patata liofilizada ¿Patata liofilizada? Se han quedado aquí atrapado por muchísimo tiempo Huele a queso ronzo No, no, no Huele patata liofilizada Exactamente Hostia, qué duro Es muy duro Patata deshidratada Pero totalmente deshidratada La idea es de un grisín De un grisín Más o menos Es que es muy duro Es muy duro Es muy duro Y tiene muchas, muchas especias No sé si lo hacen Para que el producto se pueda conservar Por 10 o 15 años Primero si tienes que poner O sea, si quieres hablarte Dentista Te comes esto Otra cita con el dentista Me comes otra cita, por favor Tú tienes hambre Estás en un atasco, sabes, de calavana Y te tienes esto en el coche Y bueno, pues Vas jugando, ¿no? O sea, como producto fuera de la pizza Está bueno Si estuviera en una isla perdida Por 15 o 20 días Sin comer nada Estaría delicioso Tú no lo llamas fruta basura Porque no resulta Si estuviera en un bosque Sin nada de comer Por un mes y medio Esto me sabría gloria Tienes rayitas Tienes rayitas Tienes rayitas oscuras Menos uno solo Solo menos uno Menos uno Menos uno No, yo le pongo Yo le pongo un seis Sí, porque también me entra la herramienta Que ponen pizza En algo que no tienen ni Además hay una pizza dibujada Además hay una pizza parecida a la mía Porque mire Qué sinvergüenza que son Un triángulo de pizza, ¿sabes? Como para decir Esto es como si estuviera comiendo Un triángulo de pizza A ver, a mí me sube bien Yo le pongo un seis Pero tú le pones un menos uno Menos uno solo Sí, soy bueno, ¿eh? Porque soy bueno Y quiero ser bueno Bueno, por él Quiero que iría al bosque Y lo enterraría como un cadáver Pizza sin gluten Bueno, esta es la pizza sin gluten Bueno, como primer aspecto La mozzarella está cortada De una forma que casi desaparece Debajo está poco cocinada Incluso un poquito cruda Pero el aspecto en total No sé, no está malísimo, ¿eh? No está malísimo El color dorado aquí del borde Para ser una pizza sin gluten La imagen no está tan mala Igual poco fermentada Y mal cocinada por debajo Pizza bella Es bella, ¿verdad, mamá? Pero tengo que decir que me sorprende, ¿eh? Sí Sí, no está malísimo, malísimo el sabor, ¿eh? No está malísimo, malísimo No está malísimo, malísimo No está malísimo, malísimo No se encuentra una pizza con le gusta Sí, 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 sí Interesante O pensaba yo que voy a Se nota que no hay aire también Que no está fermentada O sea que no comes una masa Pero como esto va a tener aire Pero si tiene más plaquetas que mi sangre Esto de fermentaciones no tiene Tiene plastaciones Es una plastaciones Hoy en día se puede llegar a ser mucho mejor Venden harinas sin gluten Y simulan perfectamente la pizza auténtica Nada que ver con esto Que se puede comer Porque en un momento dado que tengo hambre A lo mejor podría comerme un par de trozos de esto Se nota que la masa está hecha por lo menos con una harina decente Sin gluten Sabe a harina de arroz Harina de arroz Pues la textura es casi que se pega al paladar Que se hace un... ¿Cómo se dice? ¿Chicle? Un chicle y se pega al paladar Esta es la sensación que se tiene comiendo esto, ¿no? Esta es de jamón dulce y champiñones Pero a ver Es una pizza sin gluten Y es como una gomita, ¿sabes? Que se rompe Pero porque está hecha con harina de arroz Oye, pero está buena, ¿eh? Déjate Tiene su rollo Me gusta Es como una masa cremosita No, no me cae el culo del todo, ¿eh? A eso le puedo dar incluso un tres ¿Te ha dicho un tres? ¡Qué notada! No, no, esto tiene... Está bien Un tres Pero está bien en relación al bot Un cinco, un seis... No, no, no Un tres No, no se le puede dar más Llamar pizza, algo así No puede ser Es como un bebé Es como un bebé chiquitito Me ha fascinado el tres Es como que le voy a poner Yo le abro un tres Bastante tres O sea, mi profesora vengla me por un tres Y yo me deprimo No, no, no Si un pizzero como yo le da un tres a esto ¿Sí? Muy satisfecho No sé fino cuánto le daría una pizza como esta Le daba unos zero sin probarla Pero probando de dos menos dos Pero está bueno A mí yo le pongo un seis también ¿Un seis? Sí, yo le pongo un seis Pensaba que sabías comer mejor tú, ¿eh? Pensaba que tenías mejor gustos Lo siento, ¿eh? Pero tengo que ponerme mejor nota No le puedo poner un tres a esto Porque es para celíacos Cuesta dos euros Para el precio que tiene Y que es sin gluten Y que es recocinado Yo le pongo Un seis Yo le pongo un seis ¿Tú te lo comerías con la mezcla? Yo, si soy celíaca Voy a coger una pasta filo del mercado Una sin gluten Y me hago pizza yo misma Con pasta filo, ¿sabes? Más que esta mierda Pero si no sabes hacer pizza Te apetece una pizza Y eres celíaca Pues yo le pongo un seis Sí, hay que entenderlo un poquito O sea, falta de dinero Pues poco una mierda Pero entiendo que le pongas un tres Porque a ver No tiene fermentación Ya, flipis Sabor, olígano, olívoleguia Y así te deriva Que bueno Sabor lagartija O sea, está bien empaquetado El empaquetamiento yo lo agarro mucho Porque depende de cómo Pues dices, menuda mierda Cuánto plástico Está bien, está bien Esta chica me manda los psicólogos Puede ser este vídeo Están metiendo cosas Sabor pizza Y no saben a pizza Y soy pichero No sabe nada a pizza Glutis Parece, parece Hoja, hoja ¿Cómo se le llama? Hoja De esta de ¿De qué vas? Hojalbre Este hojalbre Es que tiene buena pinta Déjate, es que tiene buena pinta Sí, sí, a tener buena pinta Es que si no, no lo venden Todo lo que se agasta hasta ahora Huele igual Tiene un retrogusto como de páprica Y orégano Como si lloviera Porque es el más barato que hay en el mundo Creo Orégano y orégano Tiene matices A nada A nada Me esperaba más sabor Tiene un retrogusto Es que me flipa la palabra retrogusto Retrogusto Tiene un retrogusto 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 O sea, el gusto que tiene detrás ¿No? Tiene un retrogusto A oliva seca Y a tomate seco Todo muy seco El palo seco No me lo compraría No Es muy seco Es decir, al final notas la grasa en la lengua Que se nota una grasa mala en la lengua No notas como que se queda pedajosa la lengua No Noto como cuando comes algo ácido No sé, como... Mis papelas gustativas están así Sí, está claro que todo eso lo puedes comer si tomas 3-4 litros de cerveza, por ejemplo Entonces, en Italia hacía por lo menos unos 15 años que decidieron prohibir en todo el mundo la palabra pizza ¿En serio? Sí ¿Literalmente o metafóricamente? No, no, realmente Porque de repente todo el mundo hacía, en este caso, como en esta ocasión, cosas Y le llamaba pizza para poder venderlo Entonces, en Italia dijeron, no, ya está, hasta aquí hemos llegado, ya se acabó Sí, le pongo un 3, un 2, le voy a poner un 2 ¿Un 2? Sí, yo le pongo un 2 Con un 0 es suficiente Un 0 Pero el problema es que todo el mundo sigue comiendo estas pizzas Entonces, para ellos, siguen produciendo O sea, mira, yo creo que en una herramienta de Italia nos dicen, los españoles no se enteran, son medio tontitos Puede ser No ve que siguen viendo al Barça, si le da un Messi, le pone sin fermentación, no se van a enterar No se van a enterar Esto es súper vendido Sí, ¿no? Muy vendido Los colores, las banderas italianas, verde, blanco, rojo, verde, blanco, rojo, ¿verdad? Para vender, es lo mejor Hombre, la verdad es que la presentación te lo deja claro Tiene sabor pizza Siento que estoy en un cojín de pizza Es como cojín sirve la boca Eh, vas a llorar, mucho Vas a llorar bastante Sí, son como las chuches mexicanas Pero esto huele peor El olor es fatal, fatal, fatal Huele, huele, huele ¿Has olido? Sí ¿Parece como un... Vómito Vómito Vómito, eso, me estaba buscando la palabra santa Quería ser un poco más suave Pero no, tiene razón ella Sabe a vomito Familia, sabe, no soy así, ¿eh? Pero delante de todo esto tengo que ser, no, tengo que ser claro, tengo que ser... La palabra que buscas es implacable Huele, huele a vomito porque tiene como una mezcla de sabores muy fuerte, muy rara, demasiado condimentada Y esta combinación está aquí dentro, después de haber pasado por el estómago Vale, a ver, yo me lo como porque tiene sabor a tomate seco y me gusta Ok, tomate seco, ¿eh? Y como a queso Tiene sabor a queso Vale Me da miedo, pero... Como textura es muy trujiente, pero me ha sorprendido Huele, sabe mejor de lo que huele Pero si te tapas la nariz y lo comes, es bueno, porque la textura está buena, ¿eh? Buenísimo ¿Qué tonto eres? Anulando el retrogusto Si olvidas que es pizza, imagínate que pone solo queso No te sabe bien A mí como me sabe bien, o sea, de sabor está bueno Yo le pongo un 8 de sabor ¿Un 8 de sabor? Vea Va, ya, ya No, pero que es un patata Es un patatas pizza No, Blue, de ti no me lo esperaba, esto Un 8 a esto, sabe Yo pensaba que este mito íbamos a criticar esto, ¿no? Alguien tiene que ser el poli bueno Pero... Pero no que es poli bueno, aquí no hay poli bueno A ver, que oler huele a mierda, pero ¿sabes? A ver, si huele a mierda, que el olor de vomito Entonces dice que está bien y le da un 8 Le sabe bien ¿Tú tenías un 8 o algo que te sabe un poquito? Un 3, vamos ¿Pero cómo pasa con el 3? No, en realidad no puedo pasarme con el 3 ¿Tu 3? Aquí está mi imagen como también pongo como italiano Si voy a dar más de un 3 a esas porquerías Yo me pongo en contra al 90% de los italianos ¿Qué adolescente que comía? Bocatas con jamón serrano ¿Una patatita o así? No, no Que me cuesta 2 segundos y pico Voy a ser muy exigente Ah, sí Voy a ser muy exigente, pero me cuesta 2 segundos y pico Y esto que es un preparado de patata no llega a ser ni patata ¡Pizza! Pero ha sido pizza, entonces... Pero puso pizza, así que vamos a probarlo Bueno, esto no nos puede decepcionar demasiado, ¿no? Es una buena marca Me huele, me huele ya distinto Pimienta, sí Ah, que no, huele a ketchup Me huele a ketchup, ¿verdad? Huele a ketchup Sí No tan mala leche de ponerle ketchup Algo de pizza no puede ser esperado No puedo, tiene un retrogusto también como ácido Como después de vomitar, cuando vomitáis, ¿no? ¿Sabéis el retrogusto que tiene dentro de la garganta? ¡Tiene un retrogusto, amor! ¡Exacto! Y con esto lo dije todo ¿Retrogusto? No siento, no siento ¡En una pre-miel! Pero podría ser una mariscada este vídeo, ¿no? ¡No mariscada! ¡No podría ser una mariscada! ¡No bien, mariscada! ¡Por ****! ¿Te le has sabor a pizza? ¿Por qué te lo traes? ¡Padre mía, esto todo sabe menos que a pizza! ¡Sabes, sabes! ¡Menos mal que lo calzas cerra de que nadie nos vea! ¡Eh, ahora lo veo! A mí lo que me gusta de las Pringles, he chuparlas y las dejo Las llego y las dejo Y se lo doy a los periquitos Los periquitos no se van a comer, eso lo juro Estas les pongo... Les pongo un 4 No me han gustado Estas no... Pringles me esperaba más de vosotras, está muy mala No tiene... Yo también comparto el 4 No tiene... ¿La pones un 4? Sí ¿Ago ya más que un 3? Porque por lo menos, si no, hay diferencia de sabor Entre esta, la de cebolla, la de onion, la de... ¿no? Las diferentes papricas ¡Me sale a pichu! Sí, esto parece salsa de tomate Ah, sí Hablando de salsa de tomate No, por favor Te traigo salsa de tomate El último de todos Es el último, ya te dejo descansar ¡Claro! ¿Qué más? ¿Tú no tienes una pizza de melocot? Pues te he traído... ¡Oh, huele, pesto! A mi madre le encanta, ¿eh? ¿Qué se llama tu mamá? Montse Montserran Montse, ¿de verdad? ¿No? ¿Le gustan mucho? No Sí ¿Sí? A mí también Sí Huele muy bien Son marca Lags ¿Y por qué 3D? Son caritas, ¿eh? Porque son cubos 3D Son patatas 3D Es un cono normal Es un cono 3D Esto para jugar es perfecto Te pones aquí una tía, juegas... Pero para comer, no sé Pero para jugar tiene que ser divertido ¡Buah! Esto tiene un retributo a chupar Tiene mucho sabor a azúcar Ácido lante Ácido mártico Ascoróbico Mucho dolor ¡A ti no te muere nada! ¡Madre mía! Esto se moja así, jalipea, ¿sabes? Es que he cogido un cónito Porque como se rellena, ¿sabes? Tienes un cónito Yo no sé si estoy tan atrevido con esto, ¿eh? Mmm... Me ha puesto un kilo de podazo más no me está A ver, la pizza está más bueno Yo cuando le pongo... A ver, normalmente pongo un tomate Lo trituro y se lo pongo a la pizza ¡Oh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Sí! 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 Yo no me mato, o sea, yo cuando voy a hacer pizza en casa Cojo... Me vas a matar, ¿eh? No, no cojo masa de pizza Yo cojo milhojas No, está bien, está muy bien Cojo milhojas como base de pizza Y cojo un tomate, lo trituro Le pongo aceite y lo echo Ya está, o sea, lo pongo al horno Y cuando está hecho, pues le pongo el queso Ya está, o sea, no me mato Pero hay veces que mi madre hace la compra y compra esto, ¿sabes? Entonces, que a mi madre le gusta esta, entonces a mí no me apasiona No sé, pero me sabe muy ácido, muy tomate con azúcar Pero ponte más, que eso no es nada, ponte más ahí Vale Para que lo pruebes Para que comite Esto es como comerte un poquito de pizza Sí, de verdad, preferiría comerme un zapato No me gusta el sabor del tomate, pero fumo Sí, fumo Ya te vale Esto creo que para... tengo que fumar Para quitar el sabor de esto No sé Es que está sufriendo, ¿eh? Me sabe mal hasta a mí Por suerte de sabor no tiene nada Entonces, sigo comiendo cosas sin sabor Pero las cosas, las cosas italianas tienen un sabor muy bestia Igual que esto no te sepa nada A mí me sabe mucho a potenciador de sabor A tomate deshidratado Que lo han hidratado y han puesto un kilo de azúcar Me sabe rancio ¡Rancio! 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 Exacto Es que mi madre lo compra, tampoco voy a... Normalmente acaba mohoso en la nevera Normalmente ¿Acaba? Mohoso en la nevera En la mía Esto acaba mohoso ¿Qué significa mohoso? Ojo Y a lo que justo hay que hacer más bueno incluso Igual le da un retro A vos, ¿qué? Tenemos que pedir algo aquí ¿Qué tenemos que pedir? ¿Qué tenemos que pedir? Tenemos que pedirles algo Tenemos un vídeo versado Lo que no sé si serán capaces No, 30.000 likes por una pizza de chocolate Que él os va a enseñar a hacer Es para que no, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo mejor Vamos a pedir 30.000 likes para un segundo vídeo Haciendo pizza de chocolate Pero no una pizza de chocolate típica No, 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 no Mi pizza de chocolate Vale Yo soy muy goloso con chocolate Y tengo una combinación oculta muy buena Así que 30.000 likes Y os enseñamos Bueno, os enseñamos Pues yo estoy aquí Vale, vamos a hacer algo muy especial Lo tengo preparado Como nunca en mi canal Lo tengo preparado Tengo ya la lista de la pizza con chocolate Te va a gustar, te va a gustar Y ahí es un volcán de ideas, señores Ahora vamos a seguirla Seguirla, eh 30.000 likes para un vídeo de pizza de chocolate Esto lo tienes que hacer en tu casa Para un momento romántico de tu pareja Así guárralo de abajo Mmmmmmmmm Con nata montada fresca Con nata montada fresca Con nata montada fresca No Nueces, almendras No sé Pero nata no, que se desmonta No, pero hay nata fresca Nata en la pizza ¿Dónde vas, loco? Nata en la pizza Mira quién habla Mira que me ha traído aquí Ya no quiero grabar contigo las flautas no está la pizza esta otra forjería no está la pizza